Mira, la verdad es que, a ver, no hay oposición. Yo creo que lo que sí hay en algunos casos es poca información. Y la poca información muchas veces te da incertezas y te da desconfianza y en general te genera quizás una opinión distinta. Nosotros hemos estado trabajando con el gobierno de San Juan, de hecho firmamos el año pasado un acuerdo para poder sonlayar esa brecha, poder acortar ese problema y entregar información tanto a la ciudadanía de Coquimbo como también de San Juan respecto a los impactos, respecto a los estudios que se han hecho y por supuesto a entender que uno de los elementos fundamentales, y lo conversamos también antes de salir al aire, es el medio ambiente. Y eso nosotros, los representantes de la actualidad, no podemos dejarlo al margen. O sea, yo soy de la idea de hacer un túnel, pero por supuesto que cumpla con todos los estándares de protección y cuidado con el medio ambiente. Y para eso, bueno, hoy día existen los estudios, se ha hecho una inversión gigantesca, ¿cierto? para poder entregar las certezas que todo el mundo quiere. Nosotros desde Chile también estamos trabajando en un ámbito bastante importante desde la planificación. Como yo te decía al principio, tú lo mencionaste, yo soy presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e Infraestructura. Y en nuestra comisión, nosotros estamos trabajando en la planificación del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui. ¿Qué significa eso? Es cómo somos capaces de poder entender nuestro territorio provincial, ver lo que pasa fuera del ámbito urbano, cómo somos capaces de generar nuestra conectividad al interior del territorio, y por supuesto generar otros usos del suelo. Y dentro de eso, por supuesto que la Ruta D41, la Ruta Internacional, el túnel de Agua Negra, el tránsito con San Juan, por supuesto que es algo que impacta dentro de la toma de decisión. Y nosotros, por supuesto que estamos viendo esa situación, creemos que hay que proteger el Valle del Elqui, creemos que es un tesoro verde de nuestro país, y que por supuesto generarle una cantidad de tránsito de camiones, indistintamente a cual sea, por supuesto que generaría un impacto, y desde ahí, por supuesto, nosotros estamos diciendo, bueno, con este Plan Regulador tenemos que tener la capacidad, y a partir de los estudios que hemos realizado, pagados por el Gobierno Regional de Coquimbo, poder tener las alternativas viales que permitan, ¿cierto?, llegar a la Ruta 5 Norte. ¡Gracias!